Continuemos revisando la miología del miembro inferior entonces vamos a quitar algunos músculos vamos a retirar la cabeza larga del bíceps para ver entonces la cabeza corta se ve algo quitemos el músculo semitendinoso ahora si veo todo el músculo semimembranoso y esto blanco es la membrana del músculo semimembranoso que es el tendón quitamos el semimembranoso y veo el tercer aductor o aductor mayor a esta altura estaría el anillo del tercer aductor donde los vasos femorales se convierten en vasos poplíticos y este es el aductor mayor perdón, el aductor largo que ya habíamos quitado el mayor y lo que veo es algo del corto pero para no perder la referencia podemos irnos a la región anterior y lo vemos desde aquí entonces vamos a quitar el primer aductor que es el largo y ahora si veo el aductor corto que está debajo y este sería el aductor mayor ahí quitamos el mayor y ahora quitamos el corto que es el mismo aductor brevis muy bien si quito este músculo pectíneo si quito el psoasiliaco y si quito el sartorio comienzo a ver este músculo que corresponde al obturador externo que está cubriendo el agujero obturado muy bien unos músculos que no hemos revisado los de la región lateral de la pierna la región lateral de la pierna que son estos el peroneo lateral largo que es este que ya acabo de quitar porque tiene el tendón largo y el peroneo lateral corto esos dos van a pasar por el canal retromaleolar externo ahora estudiamos la planta estamos viendo entonces la poneurosis plantar pero vamos a girar algo ese pie para poder ver mejor la planta se sobrepone un poco entonces tenemos aquí la poneurosis plantar y aparece este músculo que es el flexor corto de los dedos para los cuatro últimos dedos y estoy viendo este músculo siempre mirar siempre mirar que que dedo es el dedo gordo ¿verdad? entonces este es el abeductor del halux pero aquí es donde viene la confusión porque en algunos libros aparece aductor entonces depende si es respecto a la línea media del cuerpo es aductor del halux o si es respecto a la línea media del pie sería abeductor en ortopedia en realidad se habla de abeductor vamos a quitarlo aquí también miren abeductor del halux este que están viendo es el flexor corto si quito el flexor corto de los dedos me aparece este músculo que es el cuadrado plantar también le llaman carne cuadrada de silvio o accesorio del flexor largo de los dedos porque ese músculo lo que hace es corregir la oblicuidad de los tendones del flexor largo de los dedos para que la flexión no se haga hacia un lado sino se haga paralela a la línea media del pie entonces quitemos ese músculo y puedo tratar de revisar ahora la región del quinto dedo miren donde veo el abeductor del del quinto dedo cierto estoy viendo los dos los fascículos miren el flexor que corto del quinto dedo y este cual será el primer interocio plantar que acabamos de ver estos que están viendo son los lumbricales parecen lumbricitas que hacen flexión de la articulación metatarso falangica o sea si este fuera la planta de mi pie estarían haciendo esta flexión lo mismo que hacen los lumbricales en la mano mismo movimiento bien y ahí estamos viendo el músculo aductor y que acabo de quitar el aductor que tiene un fascículo un líquido y un fascículo transverso pues dice ch quals quals y quals y quals de y quals o quals y qué y y i